Hola a todos, no tendrás nada y serás feliz, ese es el eslogan del señor Schwab y su famosa Agenda 2030. En esa frase se resume una cantidad de conceptos que va a cambiar el destino de la humanidad, si se impone y de alguna forma ha sido tomada como hoja de ruta o impuesta como hoja de ruta en muchísimos gobiernos, muchísimos países. ¿Qué significa no tendrás nada y serás feliz? Dejo un vídeo al final de esta intervención de un diputado de un partido en Australia que creo que resume y explica muy bien las consecuencias y el por qué se oponen a la Agenda 2030. Pero yo voy a intentar resumirlo de forma muy fácil para que se entienda, por qué esa frontal oposición que muestro a la Agenda 2030. El concepto no tendrás nada y serás feliz, prácticamente va a ser un suscriptor de tu vida, no me parece justo porque no es igual para todo el mundo. No tendrás nada y serás feliz, se va a aplicar a la plebe, a la clase baja, porque clase media no va a existir, va a haber una clase muy alta, estratosférica y una inmensa marea de pobreza generalizada, miseria generalizada. Si nos damos cuenta a lo largo de estos años, sobre todo los tres últimos años, que es cuando con el bicho se ha acelerado todo muchísimo, un proceso que a lo mejor hubiera requerido de cinco, seis, diez años, seguramente, se va a implantar a una velocidad de vértigo, en medio de un conglomerado de crisis de muchos tipos, desde económica, militar, social, incluso de hambruna. Bueno, pues este proceso precipitado de implantarse la Agenda 2030, de cómo se han ido marcando unas pautas año tras año, de cómo los objetivos están perfectamente delimitados y apoyados por la ONU y por muchísimos gobiernos, hemos visto cómo han ido subiendo, subiendo progresivamente en cuanto a su peso específico, en cuanto al valor ponderado de sus opiniones, los grandes facta factorum de las grandes corporaciones. No voy a decir sus nombres, todos los conocéis, han hecho acto de presencia, han irrumpido allí donde la sociedad ponía su razón a través de sus representantes, resulta que estos representantes se quedan un escalón por debajo de estos magnates, super mega millonarios que controlan absolutamente todo. No hace falta ser brillante para darse cuenta que ahora el comercio mundial lo controlan dos empresas, Amazon y Aliexpress, fundamentalmente, que el tema de las redes sociales lo controla una grandísima empresa que se llama Meta, que Internet es algo, se ha quedado como un apéndice de algo inmenso, gigantesco, que se llama Google y todo va en esa línea, todo va en esa línea. Podríamos hablar de Microsoft, podríamos hablar de Apple, pero todo tiende a concentrarse en cuanto a poder de decisión en unas poquísimas grandes, inmensas corporaciones y eso centra el poder en individuos concretos y en su punto de vista. Y todos estos individuos se sientan a comer con el señor Klaus, quien reparte en nombre de otros invisibles que están por encima y que pertenecen a un grupo no oculto pero no visible detrás de grandes estructuras macroeconómicas que controlan el mundo, fundamentalmente Black Rock. Y esta estructura que es invisible porque no se muestra, no quiere decir que sea invisible porque no se ve o porque haya ningún tipo de conspiración, simplemente son estructuras que están debajo de personas que dirigen y que no deciden mostrarse, simplemente, no hay otra cosa. El problema, como digo y por eso mi firme oposición a todo esto, es que la capacidad decisoria que tenemos los ciudadanos como parte de una sociedad, se ha invisibilizado, se ha anulado totalmente del punto de obra que son las grandes corporaciones las que están por encima, por encima de los gobiernos en ámbito de decisión. Es decir, la opinión que marca este conglomerado de multinacionales, su peso específico mueve opinión en los representantes del pueblo. Por lo tanto, una democracia pasa a ser una dictocracia isofacto en el momento que la opinión está supeditada a lo que dicen y dictaminan ellos. Si yo no he votado algo tan importante como el futuro de la agenda 2030 sobre mi persona y mi país, por qué se ha marcado como hoja de ruta por un gobierno, por qué marca esa hoja de ruta si se han hecho votaciones y referéndum para cosas muchísimo menos importantes, por qué se marca como hoja de ruta cuál va a ser mi destino en cuanto a mi capacidad para tener propiedad privada sin que se me pregunte a nadie, se nos ha preguntado, hasta donde yo sé, sobre nuestra opinión ni se nos ha explicado realmente en qué consiste punto por punto la hoja de ruta agenda 2030. Y el 2030 está aquí a la vuelta de la esquina. ¿Por qué hay que cumplir esos puntos uno por uno y en qué va a repercutir en mi vida? ¿Quién va a tener el poder de mi destino y de mi futuro? A la vista está que se han tomado muchísimas decisiones, incluso muchas de ellas fuera del ámbito constitucional, que luego el Tribunal Constitucional y el Supremo han rectificado y que, sin embargo, ya no vale su rectificación porque es como un elefante en una carrera de galgos. Cuando llega, ya se ha hecho. Y como aquí nadie paga por nada y las consecuencias no tienen ningún tipo de repercusión a nivel individual, sino la que haya tenido a nivel colectivo y la decisión a futuro sobre algo que ataña al pasado, pues, obviamente, su decisión no es en absoluto vinculante a acciones pasadas porque ya han estado tomadas esas decisiones. Cómo mantener a la población dentro de sus casas fuera del ámbito, y con limitación para la movilidad, fuera del ámbito constitucional. Luego se declara que eso está, evidentemente, al margen de lo que dice la propia Constitución, pero lo hecho, hecho está. Y que yo sepa, hasta la fecha, nadie ha tenido que penar ni ha tenido ningún tipo de consecuencia legal al respecto de las decisiones tomadas. Ladran, luego caminamos. Y esa es la situación. Os dejo con el vídeo de este buen señor, de este diputado, que explica, en muy breves palabras, qué significa y por qué esa frontal oposición a la Agenda 2030, que básicamente se superpone a lo que yo acabo de contaros. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. Klaus Schwab's life by subscription, quote, is really serfdom, it's slavery. Billionaire globalist corporations will own everything, homes, factories, farms, cars, furniture. And everyday citizens will rent what they need, if their social credit score allows. The plan of the Great Reset is that you will die with nothing. To pull off this evil plan, Klaus Schwab's World Economic Forum will need to take more than just material possessions from Australians. Senators in this very chamber today who support the Great Reset threaten our privacy, freedom and dignity. Yes, they're in this Senate chamber. One Nation vehemently opposes the Great Reset, the Digital Identity Bill, theft of agricultural land use, forcing farmers off their land and all of the Great Reset. One Nation has a comprehensive plan to bring our beautiful country back to sustainable prosperity. And in the months ahead, we will be rolling that plan out. Instead of LibLab pushing Klaus Schwab's Great Reset with the tagline, you will own nothing and be happy, One Nation advocates the Great Resist. We stand for a world where individuals and communities have primacy over predatory globalist billionaires and they're quizzing bureaucrats, politicians and mouthpiece media. One Nation accepts the challenge to provide a better future for everyday Australia. Raise your hands, we understand it.